¡Suscríbete al canal! Mejor aprovechar pues, aunque sea mi última actuación. Creo que a este micro aún puedo asesinar. De todas formas nadie escucha mis canciones, pero aún daré mi 200%. Y por mis fans lo siento pero, noto que esta audiencia es un grupo de llorrones, y no aprecian mi crecimiento como artista. A mis odiadores como un surfista os digo. ¡Cowabunga! Mira que en la big web surfeo pero, esta gente es incluso más chunga, sin ningún gusto musical y... ¡Ja! ¿Creías que diría algo sobre sexo anal? ¿A que sí? Así de predecible crees que soy. Pues no subnormal, yo de aquí me voy. Aún soy super hacker. Conmigo no te metas. O no haré nada. Porque eres un jeta. Y he estado en la big web. ¡Eso es mentira! Pero aquí es como mi personaje delira. Aún soy super hacker. Conmigo no te metas. O no haré nada. Porque eres un jeta. A palinco le dejo mis cintas porno. E investigador le dejo mi iglú. Y al esquimal nada porque es un cabrón. Que nada en esa frase rima. En soy super hacker menos si aún hacéis como que ese es mi mejor tema. Cuando sus versos están llenos de puro eczema. Y si crees que es buena canción, mejor chúpame la polla mientras te estrangulo. Para que sepas como me siento pasando. Por otro capítulo donde intento componer. Lo mejor pero idiotas como tú crees que es superior. Dar un vídeo sin gracia sobre Green Ball. Ya ni me da la gana de terminar esta canción ya que. Ni siquiera prestas atención después del primer minuto. Así que a todo puto que ahonga vídeos de super hacker. Espero que te mueras como la cenil de tu abuela y que. Nadie asista a tu funeral para que te sientas tan mal como yo. Y esto ya no es bait ni bromo. En serio. Te falta un cromosoma o dos digo yo. Sois todos un grupo de mostrencos. Pero sin más de moda. Adiós zopencos. Vale, vale, ya paró. Eso es todo. Esta fue mi canción final. Perdón. Necesitaba desahogarme. Eso ha sido horrendo. Y tú cierra la puta boca mamón. Vale amigos. Ese fue super hacker con su último tema. Fuera de aquí. Que quiero estar solo. Fuera de mi iceberg.